Música ¿Cómo están? Bueno el día de hoy les traigo una manera super fácil rapidita de hacer es como decorar muchas brochas bueno yo hice esta brocha así de esta manera es inspirada a una brocha que vi y bueno estaba super carísima así que bueno este inventé hacer esta brocha como pueden ver tiene como que una forma de corazoncito y lo hice así le puse como chocolates aquí chocolate una fresa, una rosa y unas piedritas espero que les guste bueno vamos a hacer otra esta es la mostra que estaba practicando bueno ustedes pueden hacer con las brochitas de aquí bueno las mías están sucias pero no importa porque la hila es como lavar no hay problema esta de acá no se sale porque esto de acá es plástico y esto se queda super duro como la silicona bueno lo que vamos a usar es bien sencillo yo tengo acá unas de estos de Hello Kitty que son de resina por ejemplo una florcita unas piedritas estas piedritas de acá estas también que son brillantitas estas piedritas no se si se puede ver ok bueno vamos a utilizar tuve a utilizar mi esto que es este de el rosado que es de fresa unas barritas de chocolate que son para decorar bueno esto de acá me falta agregarlo ok es como si fuese como le llaman es como el jugo de fresa así como para el pastel para que quede derretido por encima bueno esto es para echarle pero esto lo voy a hacer al último para que ustedes después lo vean bueno lo que vamos a hacer es el siguiente tengo esta telita que es ven que está pedacitos y bueno vamos a ponerla aquí ok bueno si es que ustedes quieren porque no pienso mejor ponerle mejor no le pongo ok bueno vamos a hacer vamos a a tapar todo todo el el toda la parte de aquí ok bueno chicas ya que tenemos esto cubierto como pueden ver vamos a agregar este mismo para pegarle por ejemplo la hello kitty la hello kitty la podemos agregar aquí o en el centro depende como ustedes quieran esta de acá tiene la cabecita el listón morado así que yo le voy a poner en el centro y lo vamos a hundir un poco luego ustedes si gustan ponen la la rosita por la parte de arriba por ejemplo por ejemplo acá lo pegan o sea ya depende del gusto de ustedes ya como lo quieran hacer o decorar ok bueno van poniendo este piedritas a su gusto se van poniendo piedritas para decorar y todo ok sea más o menos así vamos a ir poniéndole más cositas y cositas a nuestra brocha para que vaya quedando bonita ok ven así me gusta esta rosa así que se vea mucho más femenina bueno vamos a a ponerle y a esta le vamos a poner le pueden poner incluso un corazón unas piedras no están peleando vamos a agregarle una rosita más chiquita por aquí ok con este con este mismo plástico este mismo silicona la pueden pegar a varios lados ahora vamos a poner un ladito vamos a tomar esta fresa bueno no tengo mi cúter así que la voy a recortar con tijera ok así ups fue para allá bueno ahora vamos a utilizar este unas rebanadas de chocolate por ejemplo son muy grandes ok pero son muy grandes para la brocha pero yo voy a tomar uno y la voy a cortar baja el volumen ok y la vamos a recortar por la mitad ok la recortamos por la mitad y vamos a ir poniéndole más cositas si ustedes quieren le ponen más cositas a su brocha yo tengo dos brochas para decorar ustedes pueden decorar todas sus brochas si es que quieren pero las brochas más grandes son las que se ven mejor porque se aprecian mejor por ejemplo le voy a agregar voy a agregar acá una una barrita de chocolate en este lado le voy a poner aquí una barrita de chocolate aquí ok así entonces por acá también le puedo poner una barrita de chocolate así de esta forma quema esto bueno ahora le vamos a poner las fresitas ok voy a poner la fresita por acá así y la otra fresita la voy a poner atrás de chocolate no se ve no se ve así ok ahora le van a poner más piedritas si es que quieren ponerle ok solamente que yo no las puso todas porque luego después no me alcanzan no quiero eso no quiero que que me falte después bueno vamos a agregarle piedritas ok agregamos una piedrita acá otra piedrita por aquí ustedes le pueden agregar lo que ustedes quieran yo no tengo ahorita otra cosita más que agregarle pero si tuviera yo la agregaría pero bueno ya depende este del gusto de cada una que le quiere agregar y todo eso ok bueno ya no sé qué ponerle ustedes le pueden poner lo que quieran es algo súper fácil y lo bueno es que seca rápido no se demora mucho en secar ni nada que acá como están con los pelitos que se cayó de de lo que le corté al otro y bueno vamos a ir tapándole acá para ponerle incluso le pueden poner algo más brillante pero bueno ya depende ¿no? vamos a agregarle algo por acá atrás si es que quieren si no no hay necesidad de forrarlo por la parte de atrás pueden ser por un solo lado para que quede bonita si les sobra piedritas claro lo pueden hacer para más lugares para otras partes ¿no? ahora chicas ahora yo la dejé así ahora si ustedes quieren cortarle el pelito es bien fácil lo único que van a hacer es chancarlo un poquito así y si quieren cortarle con la forma de corazón bueno simplemente le cortan acá un poco ovalado ok un poco ovaladito y van a cortar hacia adentro ya hija no ok igual acá ya hija ya ya ok algo así ven no 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 cuidado 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 que te vas a caer bájate 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 ya pero bájate ok así ya pero bájate pesíjate saca ok así le damos cortando ok no ha quedado tan marcado así el corazón pero una forma un poco ovalada nada más para hacerlo algo coqueto oye que es eso tish ya ve he grabado hasta tu gas que es eso ay yo no se pof 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 disculpen su gas de tish bueno luego que como ven esta tish ya ya bueno luego que esta así bueno ya estoy lo pueden dejar de esta manera o lo pueden llenar a más cosas aquí bueno ya como ustedes quieran por ejemplo yo le voy a agregar más acá poniéndole a la hello kitty por aquí ya hijita ya otra hello kitty le pongo por acá y le pongo por acá le pongo este corazón grande corazón que brilla así así ven para que le hagan más más grandecito y bueno puedan forrar puedan este cuidado que te vas a caer tish que cochina eres si asquerosa que de ahí le agregan lo que quieran ok pero hija no nos dejó cargar lo suficiente bueno chicas eso es todo espero que les haya gustado le pueden rellenar más acá y ya que yo no lo quiero hacer tan largo el video lo pueden hacer de las maneras que ustedes quieran sus brochas para que queden súper coquetas y un poco más originales ok espero que les haya gustado esta no es mi creación es una inspiración a unas brochas que vi y me parecieron muy interesantes hacerlas así que les comparto ya hijita les comparto y bueno para que vean que es súper fácil de hacer ok bueno chicas espero que les haya gustado y bueno hijita ¿por qué haces eso? y bueno lo que me olvidaba chicas era esto sino que discúlpenme que me la pasé viable y pueden agregar un poquito de este líquido espérate es como líquido de fresa que es para bueno esto se seca y es este acrílico ay hija ups ¿cómo es esto? bueno se me cayó un poco porque no lo abrí bien ok bueno es como de esas de fresa ven así le pueden poner bueno yo le voy a agregar a las dos un poquito espérate hijita espérate si es que quieren ¿no? para que como que se vea un poquito así más real hija no reniegues ok le voy a dar un poquito ok nada más un poquitito ok bueno chicas espero que les haya gustado bueno chicas así es como quedó espero que les haya gustado o ven tenemos tres yo hice la última pero le hice muy simple bueno espero que les haya gustado y hayan disfrutado este tutorial por favor les hagan chicas han chicas 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 Gracias. 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 Gracias.